Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Que he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo qué te amo Y nunca me has dejado Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque lo puedas ver No des lugar a duda, tan solo volver Si puedes creer, no importa el milagro Dios tiene el poder conforme a su voluntad Será de hacer declara que en victoria no hay de qué temer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el bar para que puedas cruzar En ti está la decisión de ser un vencedor Levántate con fe Que en Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque no pueda ver No des lugar a dudar, no des lugar a dudar No des lugar a dudar, tan solo acudecer Si puedes creer, no importa el milagro Dios tiene el poder conforme a su voluntad Se ha de hacer declara que en victoria no hay de qué temer Solo creer, solo creer Solo creer, levántate y creer Si puedes creer, si puedes creer No des lugar a dudar, tan solo acudecer No des lugar a dudar, tan solo acudecer Si puedes creer, no importa el milagro Dios tiene el poder conforme a su voluntad Se ha de hacer declara que en victoria no hay de qué temer Solo creer, no importa el milagro Solo creer, solo creer Solo creer Solo creer Solo creer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las puellas de la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que no te has olvidado Tendré que faltar Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerza Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Ya no hay más dudas Se suelten No tengo paz Aquí estás Seres fiel No hay más dudas No hay más dudas No hay más dudas Fiel Cúbreme Abrazame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrazame Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que expongo mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrazame Abrazame Escóndeme Cúbreme Abrazame Señor, no me dejes mí, dejar que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me iruna el temor y siento que la soledad se apoderó de mí y cuando siento que es poco mi dolor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí. ¡Cúbreme! ¡Abrázame! 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 Deja que sienta de tu gracia. ¡Abrázame! 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 No existe nadie No tú Que te compare Ellos dicen que no lo lograrás No No eres de los que tienen cualidad Uh Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, no tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Mira hacia arriba, ahí está tu dirección No te detengas aunque te enfrente un león No te detengas aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección No te detengas aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Dios va de tu lado Ya no tengas temor Dios va de tu lado Viro hacia atrás y veo como comencé Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar Haciendo recordar ¿A dónde voy? Si Dios Si Dios Eres mi porción A través de cada etapa de mi vida A través de cada etapa de mi vida Estás Si Dios Es tu amor Es tu amor Es tu amor que me mantiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar a dónde voy Si mi Dios eres mi porción Eres mi Dios Eres mi amor Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llegué todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Que anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de ilusión Que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño André muy descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco De una nueva vida te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelvas yo no me haya oído Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te verás a mí, a mí 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 Que curas al herido Que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar He oído eso y más Que ayudas al caído y palabras de fe le das Que en ti se encuentra la paz Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Es el que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza y las lágrimas secar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Que calmas la tormenta Y que divides el mar Creí que me contaron de más Pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado El que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Porque en la Rogers Siوقi he wálido Y más que honrarle Y más que honras con fe La droga no se pudiera Y más que honstre Y más que honrarle Y más que honrarle La vida es transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Alégrate, deja la preocupación, libérate Libérate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate Empégate, levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón, rompe Anda la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta, sin ninguna pena, empégate Empégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón, rompe Levanta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Anda la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente, vaca y gozate Vente, vaca y alégrate 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 Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento. Banda la cabeza, no vienes atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Vente para acá y gozarte, vente para acá y alégrate. En momentos así que puedo sentir tu lluvia en mí, deseo cantar y entregar lo mejor. Mi amor de mí, mis labios se alegrarán, mi corazón reirá, en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. En momentos así deseo fluir en alabanza a ti. Deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá, en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Con todo mi corazón cantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza a ti. Con todas mis fuerzas gritaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza a ti. Con todas mis fuerzas gritaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza a ti. Cantaré a ti, mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza a ti. Siempre te daré, mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza a ti. Y mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza a ti. Me rindo solo, como una ofrenda, solo para ti, Dios. Solo, solo, solo para ti. Que nadie amas, me doy. Para, 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 para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, el álbum. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A tus pies encuentro paz Toda la aflicción se va Tu verdad revelas ya Puedo oír tan claro que Me amas Me amas Ya lo sé Me amas Me amas Ya lo sé Tu presencia es mamante Que en mi día Todo va a ser Nueva desperdidad No importa Saber Que me amas Me amas Me amas Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Lo sé Que ahora sonrío al caminar Que ya no detengo de cantar Es lo que de mi oirás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Cuando yo tan ciega fui En tristeza caminé Mas ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realidad Desde que mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí Diciendo acércate a mí Diciendo acércate a mí Que hoy te haré feliz Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Mas ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realidad Un alma en libertad Desde que mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Que pudo encontrar Una alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y en el significado de amar Y en el significado de amar Y en el significado de amar Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar Un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Paso para en la vida poder continuar Y en el significado de amar Con mi corazón ¡Donc va a la barbar走了! ¡Uh! 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 En todo camino En cada estación Te llevo conmigo Eres mi agua y sol En todo momento En donde quiera que esté Te llevo por dentro Eres mi ayuda y mi fe Sé que en tu nombre puedo defender Tienes tus ojos en mí No me dejas ir Siempre fiel Siempre fiel Llevo tu gracia en mí La veo fluir No para de brillar Tu luz en mí verán Con todas las fuerzas Una vez más diré Tú eres la vida Llenas todo mi ser Solo en tu nombre voy a defender Tienes tus ojos en mí No me dejas ir No me dejas ir Siempre fiel Siempre fiel Llevo tu gracia en mí No veo fluir No parará de brillar Tu luz en mí Tu luz en mí verán Tienes tus ojos en mí En tu nombre puedo defender En mi confianza estaré Eres mi ayuda y mi sostén Tienes tus ojos en mí Tienes tus ojos en mí No me dejas ir Siempre fiel Siempre fiel Llevo tu gracia en mí La veo fluir No parará de brillar Verán tu luz Señor Llevo tu gracia en mí La veo fluir No parará de brillar Tu luz en mí verán Tu luz en mí verán Es incierto lo que mañana traerá No lo puedo saber No lo puedo saber No, no, no Es probable que a veces lloraré Y otras veces lloraré Y otras veces lloraré No sé No sé Es que ya ves No lo tengo todo arreglado Aunque lo quiera Aunque lo quiera así No depende de mí Puede ser Puede ser que viaja Es un desplandor Pero sigo confiando Que está a mi lado Y que nunca me abandonará En paz me guiará En paz me guiará De lo que pasará De lo que pasará No más Para mi salvación Para mi salvación Para mi libertad Puede ser que viaja Veinte años La gente La gente me olvida Y me deje de amar Pero algo bien claro Me hace confiar Es que Dios a mi lado estará Puede ser que el sol Ya no brille La luna apague su resplandor Pero sigo confiando Pero sigo confiando Que está a mi lado Y que nunca me abandonará En paz me guiará 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 A tu lado no hay temor Me ha dado identidad Lo que nadie pudo darme Y cada espacio lo llenas tú Inigualable sensación La que verás tú Tan incalculable Tan inexplicable La grandeza de tu amor Que estuve pensando Viviendo sin ti Que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel Al posarme ante ti Soy libre al fin A tu lado el dolor Es tan fácil de borrar El pasado no me afecta ya Tu palabra es la luz Tan incalculable Tan inexplicable En inexplicable La grandeza de tu amor Que estuve pensando Estuve viviendo sin ti A tu lado el dolor A tu lado el dolor En inexplicable 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 de desmayar, con su espada pelea por ti. Nadie en frente te hará si contigo en esta te serás bandera levantarás. ¡Gracias por ver el video! 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 Se agotó el diccionario, se acabó el calendario Y aún no he terminado de decir lo que siento Una vida no me da, una vida no me da Una vida no me da, por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da, una vida no me da Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad No todo está dicho, no todos lo saben Iré a las naciones y haré mil grabaciones Y inventaré una mesa que salga de mi alma Con nuevas palabras, oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da, una vida no me da Una vida no me da, por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da, una vida no me da Una vida no me da, que bien que inventaste la eternidad Una vida no me da, por eso inventaste la eternidad No me da 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 Yo quiero por siempre amor a ti No me da 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 Una vida no verá Una vida no verá Una vida no verá A ti alzo mi voz Y puedes oír Alto refugio mi porción Siempre estás ahí ¿A quién más puedo ir? Solo a ti Mi esperanza de vida eres tú Solo tu amor día tras día Me puedes asiar Tu ansiedad no tienes paso Cuando tú estás Mi necesidad Eres tú Mi necesidad Eres tú Cuando la vida Trae dolor Tu palabra en mí Es como un cuento Sanador Sobre mi interior ¿A quién más voy a ir? Solo a ti Solo a ti Fortaleza Mi roca Eres tú Solo tu amor Día tras día Día tras día Me puedes asiar Tu ansiedad No tienes pasión Cuando tú estás Mi necesidad Mi necesidad Eres tú Eres tú Eres aliento Cuando yo no puedo Ni respirar Cuando no tengo Cuando no tengo Una respuesta Cuando no tengo Que me pueda calmar Mi necesidad Eres tú Mi necesidad Eres tú Mi necesidad Eres tú Eres tú Eres tú Y 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 Yo nunca cambiaría lo que siento de ti, ni por un momento ¿De qué me vale conquistar, las estrellas alcanzar, si me pierdo lo más importante? La vida ataca sin piedad, y es tan fácil olvidar, lo preciado del interior Es una guerra violenta, requiere de fuerza, devuelve, golpea tu corazón Qué fácil confundes, cuál es la meta, movido por la emoción Una parte de mí, desea el mal, y siempre quiere desviarme, guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí, haciéndome creer, no hay nada que perder Pero no, convencido estoy, sí, lo que me espera es más grande Por nada no voy a cambiar, conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré, no perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento de ti, ni por un momento Pensamientos llegarán, y la mente es el lugar, donde se peleará la batalla Hay palabras que vendrán, pareciendo realidad, pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta, requiere de fuerza, devuelve, golpea tu corazón Qué fácil confundes, cuál es la meta, movido por la emoción Una parte de mí, desea el mal, y siempre quiere desviarme, guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí, haciéndome creer, no hay nada que perder Pero no, convencido estoy, sí, lo que me espera es más grande Por nada no voy a cambiar, conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré, no perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento de ti, ni por un momento Ni por un momento, por nada yo lo cambiaré Yo nunca cambiaría lo que siento de ti, ni por un momento No lo cambiaría lo que siento de ti, ni por un momento Ni por un momento, por nada no voy a cambiar Yo nunca cambiaría lo que siento de ti, ni por un momento No lo cambiaría lo que siento de ti, ni por un momento Cada página que leo, de tu corazón abierto Es un misterio sin explicación Cada día me sorprendes, de maneras diferentes Con detalles, con detalles llamas mi atención Yo sé, que nadie me conoce como tú Y sé, que nadie me dará lo que eres tú Puedo sentir tu amor, cada mañana con el sol Amo escucharte hablar, en el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir, impulsándome a vivir Como un océano infinito, este amor no tiene fin Tienemente has cautivado, en mi vida cada espacio Me diste colores a lo gris Tengo que reconocerlo, resistirme ya no puedo Tengo que expresar lo que hay en mí Yo sé, que nadie me conoce como tú Y sé, que nadie me dará lo que eres tú Puedo sentir tu amor, cada mañana con el sol Puedo sentir tu amor, cada mañana con el sol Hago escucharte hablar, en el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir, impulsándome a vivir Como un océano infinito, este amor Como un océano infinito, este amor Puedo sentir tu amor, cada mañana con el sol Hago escucharte hablar, en el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir, impulsándome a vivir Como un océano infinito, este amor no tiene fin No tiene fin No tiene fin No 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 Eres perdonado De todo tu error justificado Por gracia y redención Con sangre comprado Para que no sigas en prisión En nueva vida Rodeado de favor Disfruta la vida que te doy Aunque no todo sea color Mi viento sopla a tu favor Y te lleva a lo alto Y allí derramar mi bendición El amor que brindo Morra todo temor en la noche oscura Mi ángel camina alrededor Solamente quiero Mostrarte lo que eres para mí Y recordarte Que mi vida di por ti Por ti Por ti Por ti Disfruta la vida que te doy Aunque no todo sea color Mi viento Mi viento soplando a tu favor Y te lleva a tu amor Y te lleva a lo alto Y allí derramar mi bendición Y allí derramar mi bendición Disfruta la vida que te doy Aunque no todo sea color Aunque no todo sea color Aunque no todo sea color Tan sedienta estoy de ti Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame Renuévame Levántame 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 Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Tu presencia Y nada más Tan sedienta estoy de ti Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú La fuente eres tú Señor Señor El manantial El manantial que la fuerza me da Dime 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 Hoy no será como el día de ayer Traté hacerlo por mi cuenta y no logré derribar Las murallas que me impiden crecer Entendí que solo tú lo puedes hacer Today I'll let you take care, take care, take care of me Today I'll let you take care, take care, take care of me All of my burdens and stress, I choose to lay at your feet Why don't you do what is best, es lo que sabes hacer En casa toma tú la hacienda Señor Ordena el camino que he de correr Y de mis hijos sabes que te los entregué Para bien, tu decreto ya se ha dicho y amén Today I'll let you take care, take care, take care of me Today I'll let you take care, take care, take care of me All of my burdens and stress, I choose to lay at your feet Why don't you do what is best, there's no que sabes hacer It took me some time, but I finally realized Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre, ni dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a prueba de toda lanza Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada No tengas temor No tengas temor No tengas temor Tranquila No tengas temor Que curas Que curas al herido Y palabras de fe le das Que en ti se encuentra la paz Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida con horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes de ayer Ese que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza y las lágrimas secar Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Que calmas la tormenta Y que divides el mar Creí que me contaron de más Pero hoy veo que es realidad Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida con horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes de ayer Ese que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida cuando horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes de ayer Es al que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Y más que honrarle 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 En momentos así que puedo sentir tu lluvia en mí, deseo cantar y entretar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. En momentos así deseo fluir en alabanza a ti, deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Con todo mi corazón cantaré, traeré mi alabanza a ti. Con todas mis fuerzas gritaré, que no hay nadie más. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá en todo momento cuando cante a ti. Con todo mi corazón cantaré, traeré mi alabanza a ti. Con todas mis labios se alegrarán, mi corazón reirá en todo momento cuando cante a ti. Cantaré a ti. Mis manos levantaré, levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Siempre te daré, siempre te daré, siempre te daré, siempre te daré. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Me rindo solo, como una ofrenda, solo para ti, Dios. Solo, solo, solo para ti. Me amas, me doy, todo, todo, todo. Te daré, siempre te daré, siempre te daré. Me, por ejemplo, soy un trabajo que seota. Me. Como una obra. Me. 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 Que me amas, me amas, me amas Ya lo sé, me amas, me amas Me amas, ya lo sé Tu presencia es mananteal Que en mi tira toda seré Nueva perspectiva No importa saber Que me amas, me amas, me amas Ya lo sé Me amas, me amas Me amas, me amas Ya lo sé Me amas, me amas Me amas, me amas Ya lo sé Me amas, me amas Me amas, me amas Ya lo sé Me amas Me amas Me amas